Ya no más. Camina mujer, levántate y ve, que el mundo mirado a través de los barrotes cautivos de lo que sueñas ser, se presenta inmenso y se doblega ante tu alma. Eres fuego de las hogueras ancestrales, de aquellas que murieron calcinadas, y en nuestras venas hechiceras renacen para tomar la rienda de la miserable condena. Eres luz ante la oscuridad del sistema, que nos oprime, pero a la vez empodera. Camina mujer, levántate y ve, que los estereotipos que alguna vez nos llamaron santas, se desarman ante tu voz de hembra. Somos eternas, en el grito de aquellas que llamaron perras. Unidas, en manada, caminamos hermanadas dando batalla al macho y su miseria. Ya no más sumisa, ya no más coqueta, ya no más quieta o callada, porque fuimos hechas para tomar lo que es nuestro por derecho de herencia, de las luchas de las que dejaron su vida y respiro por la libertad nuestra. Camina mujer, en manada, que los lobos son corderos, sin rumbo cierto, en estos tiempos de velos disueltos. Camina mujer gloriosa, que el miedo ya no es nuestro, no nos pertenece. Que la heteronorma sucumbe ante el puño en alto de la marea inmensa, verde y poderosa. Camina mujer, que cada paso tuyo es nuestro, es mío, de todas. De las violadas, ultrajadas, violentadas, abusadas, silenciadas, pero nunca olvidadas. La noche sucumbe a tu mirada, ya no más la señalada. Que tu cuerpo es tuyo y en él habita la potestad de tu alma. Camina mujer, que el legado dejado será la lucha por el poder decidir sobre nuestro ser. Por las que vendrán, valdrá la pena el caminar, porque ellas así nos dirán que esta lucha matriarcal fue y solo será por la libertad. Quisiera tener un monte en un lugar provinciano para escuchar en la tarde la voz de todos los pájaros para custodiar sus nidos, brisna, espina, pluma o barro ocultos entre la fresca sonora sombra del árbol. Quisiera tener un monte para sentirlo sagrado a la hora en que el silencio teje las rondas del canto. Para llevar mi guitarra monte adentro, paso a paso y allí dejarla dormida sobre las ramas de un árbol. Tal vez en ella ha ganido una yuntita de pájaros mientras mi sombra se pierde solitaria por el campo quisiera tener un monte en un lugar provinciano Atahualpa-Yopanqui Cobardía Hay miradas que conmueven que indagan que acarician El cuello jamás entenderá la razón que el agua conlleva Solo las playas interpretan los mensajes cifrados que arrojan los poetas Quiero olvidar retirar su mano de la mía penetrar en esa zona de los sueños a la vigilia donde conviven los miedos con el sopor de la melancolía Que no me ame, por favor Que no me ame No sabría qué hacer con la alegría Mi amor es tan cobarde como la furia que ladra en las veredas y escapo como el sol furtivo entre las sombras con el rabo entre las piernas Mi triciclo era rosa pequeño y delicado el de mi hermano grande y esbelto de un presumible azul varón salíamos a la vereda sin máscaras inventábamos juegos peleábamos él corría en Fórmula 1 Yo atropellaba a mis muñecas En el baldeo de la cuadra armamos un cementerio de mascotas salíamos a buscar algún pajarito muerto Lo único que creíamos podía enterrarse A la siesta pasábamos por el jardín de la casa linda Un manojo de alelíes rozaba mis pies De ida cortaba un ramillete blanco y un olila de vuelta tocaba la felicidad a cada rato La muerte no era más que una langosta asfixiada en un frasco o un cascarudo aplastado en la vereda solo le pasaba a los insectos nadie los lloraba El olvido los alcanzaba antes de repartir la china y jugar a las escondidas Papá nos trajo un perro y pequines Con mi hermano le pusimos Johnny Un día se escapó y salí a buscarlo Di vuelta a la manzana y lo encontré en un cantero El vecino me dijo Recién lo pise el colectivo Lloré con desesperación y corrí hasta casa Papá me abrazó Sentí un nudo de silencio amordazarle el pecho Mis brazos flojos al costado de mi cuerpo sin comprender el giro Las manos hechas lluvia La muerte se arrebato Con las piedras construíamos estanques Mientras los grandes preparaban el almuerzo La corriente del río ladeaba la punta del sauce donde nos amacábamos con mi hermano para saltar más lejos El ruido del verano era un tambor de agua fresca que sonaba lo que duraba el día Nuestros cuerpos enrojecidos se quejaban de noche Mamá decía que estábamos insolados y nos colocaba paños de agua fría en la frente No podíamos dormir Yo pensaba en la soledad oscura del río y del sauce que lloraba nuestro abandono Las piedras felices eran las que usaba para jugar a la payana Conocí otras Las preciosas Las energéticas Las que oscilan la esperanza en un péndulo de cuarzo o pirita Las que transforman el karma La runa blanca de Odín y las verdaderas Si ya tenía los pájaros aquí en mi patio Si me detuve siempre a escuchar la palabra del árbol su consejo Y tuve las manos predispuestas El tiempo puesto en el otro Si estoy atento a lo que nadie Si desistí del falso éxito Si acompañé al hermano y cuido del ser amado Y me quedo en casa quedándome en casa Si dejé pasar el amor por no cerrarle el paso Si ya cedí Si ya cedí ladrillo ladrillo por ladrillo libro por libro Si no guardé para mí más que lo puesto Si nada pido antes de dar Y solo quiero acompañar besar apaciguar ¿Por qué no me dejas en paz fatalidad? Solo puedo salir al patio Más allá es el holocausto Han vuelto las dos palomas Déjenme creer que una de ellas resucitó La gata que regalé volvió en una caja de cartón La paloma alimentó a la gata Gata y cartón alimentan el cedro Al parecer todo lo que muere regresa Ellas harán del cedro otro nido Mis manos muelen tutucas debajo de las palomas Una hembra de mosquito procura llevarse algo de mí y cae Otra lo consigue y desaparece Las palomas siempre regresan rondan diciendo que sí Oigo tu voz y te espero Así nos alimentamos Sueño Sueño que soy el protagonista de una serie de Netflix en la que nadie puede salir porque hay una pandemia culpa de un virus cambiante y caprichoso que tiene a todos a mal traer Sueño que estoy sentado en la compu contándoles a ustedes mi sueño y les pido que se cuiden quedándose en su casa En el sueño mi personaje vive en un cuarto pequeño que tiene una ventana desde donde se ve un cedro azul y todos ustedes son parte del elenco y cuando apagamos las computadoras para irnos a dormir automáticamente cada uno de ustedes pasa a ser el protagonista y sueña lo mismo que yo y en cada sueño de esos todos los demás somos parte del elenco y esperamos que el que tocó protagonista esa noche nos diga qué hacer y así nos transcurren los días turnándonos el protagónico indefinidamente y Netflix no nos paga intención intención no me faltan motivos para arrancar de cuajo estampas maníacas de voces que ya no están después de quitar malezas entre los ecos del gen nos sentaremos en la rambla de un justo deseo intentando que todo el paisaje delante de nuestros ojos quepa en la permanencia de noches hasta hoy alimentada de refusilos y nervios heredados me decís bajito como si estuvieras recitando un poema avistemos en paz el movimiento de nuestros sexos en la corriente que nos pasa debajo para ver si nacemos de la boca de peces imposibles entiendo cariño tu locura por universos acuáticos pero la espesura de los montes me incita a escribirle ceremonias los dos bien sabemos que el ramaje tiene el poder que necesitamos para originar por eso te contesto voy a entregar mi vientre a las magas que me llaman desde los despeñaderos para que planten en mí suficientes pinos como para convertir las hojarascas que recubren nuestra angustia en el nombre exacto de los nidos cementerio chauchilla a dos árboles de mí porque de un tiempo a esta parte he ido a la vida de este modo hay una bestia de pie la quiero adoptar te alimentaría bocanadas de baba y sangre pienso debería crecer te enseñaría escribir tu nombre con retazos de mi fragilidad pero dice después de caminar por un largo desierto encontrarás un cráneo erosionado es el tuyo lo llorarás apenas cuando golpeen tus piernas ráfagas envueltas de arena y un silbido llegado de las colinas penetre profundo tu lengua seré tu sustento en los meses de locura hasta que me plantes y pueda aferrarme a la tierra como una penca sin miedo entre las piedras la bestia sigue ahí y yo necesito explicarle a los desiertos los atraviesan las mujeres que han aprendido a morder el cielo para hacer llover desde sus vientres árbol intentamos dejar a salvo la enramada de los vínculos yo preferí dejar un poema a la sombra en el cobijo de corrientes llanas después de velar los álamos que fui perdiendo en tardes desprevenidas de a poco aprendí a la muerte todo lo crecido de pronto la pérdida elegimos texturas distintas de comprender el tiempo acumulado como la yesca venida por una brisa suave esto es al fin de cuentas lo que nos va quedando en los ojos a quienes permanecemos acá el viento nos acumuló al tum tum brotamos salvajes miramos al sol como está casa medio enraizada no me pregunten por qué eche mis manos en otras aguas por qué vertí mi lengua en estos humedales buscando el gusano que fecunde la inicial de mi sintaxis no ven que aquel chañar germinó así y crece así y se colora así porque no ha sabido tomar decisiones deseo qué palabra cara compartirá la raíz con carencia no necesito comprobarlo en un diccionario deseo leer deseo escribir deseo aprender qué risa deseo una pileta y un monopatín y deseo hacer nada deseo por la negativa deseo no deseo no trabajar trabajo de lo que deseo qué invención astuta qué risa pero ojo deseo por la positiva deseo una casa deseo viajar deseo una linda imagen y escuchen esto deseo un amor habrá algo más redundante no vi nada ni la plaza ni el aroma ni el auto girando ni la canasta de mimbre ni yo ni mis pies ni el final del poema ni en todos mis sueños ni la sal del orégano ni la amiguita de pan ni la canción ni el miedo ni el azul ni el caballo ni las alas ni la semilla ni la semilla ni vos ni yo ni el vino derramado ni la canción de esperar ni mañana es mejor ni todavía es ayer ni nada de nada ni todo tampoco ni el romero ni el paquetito de menta ni tan mucho ni tan poco nada de nada vi azul todo el paisaje la casa la ventana el paraguas la calle el tipo que pasa el abrazo la gota de lluvia todo todo era azul aire ventana fobia llanto moco huida fuga enferma de respiración susceptible al frío helada encerrada en toda la casa tatuada acumulada escribo como puedo y es muy poco no hay sol ni media lunas ni callecita bajo la lluvia ni la noche toda por delante ni el barcito ni las luces ni la plaza ni el paraguas ni nada girando alrededor ni todo lo aprendido o todo lo que olvido en la mañana me contiene este poema se llama diurno nocturno este debería ser el fin de tanto sembrar las semillas de la fisura algo parecido a un don me trajo acá ahora quiero capitalizar el temblor de mi mano rasguñando velorios no estoy hablando de caer en la humillación de la monogamia sino de admitir que llegó la derrota de la luz voy a ser el gato bueno que soñaste este poema se llama The Perfect Drug ninguna droga logró acunarme no como lo hizo el primer diente de mi hijo ni la torronca de mi padre o el peine de los dedos de mi madre en la fiebre ninguna droga me hizo suyo todas mías todas amadas no soy poeta pero arrullo al diablo que me posee que poema se llama el diablo en el ojo quiero saber de tu parte animal porque será de lo único real que me enamore nadie ama no sin antes partir en dos al amado una parte deglutida por el yo la otra envuelta en papel de arroz y así quedan las cosas entre dos rieles buenas tardes soy María Laura de Césare de Buenos Aires quiero agradecer a Juan Manuel de Restos Diurnos por esta invitación a leer unos poemas camino a casa de memoria voy por el camino que me lleva a la casa materna desde la plaza veo el molino al que pocas veces me atreví a subir para ver desde lo alto los techos no cualquiera tiene uno en su patio cruzo la puerta atravieso el jardín mientras tarareo una canción que pase lento el tiempo pido para mis adentros la misma escena mamá en el sillón yo de rodillas le abrazo las piernas y dejo que sus manos me despeinen una caricia repetida que me vuelve niña y me trae sin paradas intermedias derechito al comienzo de todo irse volver es una forma de alcanzar lo que creímos perdido una mirada un libro el nombre de lo amado una voz insiste y me dice no cruces esa puerta pero ya es tarde desobedezco salto y canto como un grillo un grillo y de lo amado de lo amado y de lo amado a la luz y de lo amada